Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es una mala noticia. Ivana Trump murió de un paro cardíaco a la edad de 73 años después de ser encontrada inconsciente y sin responder en su casa de la ciudad de Nueva York. La exmodelo falleció en su casa en el Upper East Side de Manhattan, según su exesposo, el expresidente Donald Trump, quien compartió la trágica noticia de su fallecimiento en su cuenta Truth Social el jueves por la tarde. Él escribió, Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Donald Trump, que compartió tres hijos con su exesposa, rindió homenaje a Ivana y la describió como una mujer hermosa e increíble, al tiempo que honró su estrecho vínculo con sus hijos Donald Jr., Eric e Ivanka. Trump escribió, Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos como todos estábamos tan orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana. El hijo de Ivana, Eric, confirmó la noticia de la muerte de Ivana al diario inglés Daily Mail y dijo, en un comunicado emitido en nombre de la familia, Nuestra madre era una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y cariñosa, madre y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente, huyó del comunismo y abrazó a este país, enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho. La madre de Ivana, Maricel Nikova, tiene 95 años y cumplirá 96 en septiembre. Fue vista por última vez con su hija en 2019, cuando la familia se reunió para conmemorar el 93 cumpleaños de la matriarca. Eric también usó Instagram para publicar un tributo a su difunta madre, compartiendo varias imágenes de la socialité y sus hijos a lo largo de los años, incluidas fotos de Ivana con sus hijos cuando eran más pequeños. Según el medio TMZ, Ivana sufrió un paro cardíaco poco después de la hora del almuerzo del jueves y el medio informó que alguien en su casa hizo una llamada a la policía de Nueva York justo después de las 12.30 pm hora local. El reportero de ABC News, Aaron Katersky, reveló en Twitter que Ivana fue encontrada inconsciente al pie de unas escaleras en su apartamento y agregó que la policía está investigando si la caída contribuyó de alguna manera a su muerte. El hijo de Ivana, Eric Afligido, fue fotografiado saliendo de la casa de su difunta madre este día jueves por la tarde alrededor de las 4.30 pm hora de Nueva York, saliendo de la casa junto con su esposa Lara. Ivana fue fotografiada por última vez en la ciudad de Nueva York el 22 de junio, cuando se la vio salir de su casa en el Upper East Side y ser escoltada a la peluquería, siendo acompañada por un asistente, quien le daba el brazo a Ivana mientras caminaban por la acera con el estilista. Ivana nació en Checoslovaquia en 1946, de padre e ingeniero eléctrico llamado Milos Zelnicek y madre telefonista llamada Marie Zelnikova. Sin embargo, se mudó a Canadá a mediados de la década de 1970 antes de mudarse a los Estados Unidos, donde fijó su residencia en la ciudad de Nueva York. La entonces adolescente usó sus impresionantes talentos como esquiadora para planear su escape detrás de la cortina de hierro. Antes de casarse con Trump, Ivana estaba casada con un instructor de esquí austriaco llamado Alfred Blinkenmeier, un amigo con quien se casó para obtener un pasaporte austriaco, lo que le permitió dejar su país de origen comunista y mudarse a Canadá. Se divorció de Winklemeier poco después de que le concedieran un pasaporte austriaco, y luego disfrutó de un romance con el dueño de una boutique de esquí en Montreal, mientras también trabajaba como instructora de esquí. Sin embargo, después de solo un par de años de vivir en Canadá, Ivana se mudó a Manhattan para dedicarse a su trabajo como modelo. Fue aquí donde conoció a Trump, con quien se casó en 1977, habiéndolo conocido por primera vez en un evento al que asistió con un grupo de compañeras modelos. La pareja estuvo casada durante 13 años antes de divorciarse en 1990, después de que Trump tuvo una aventura con Marla Maples, quien se convirtió en su segunda esposa. Ivana recibió 14 millones como parte de su acuerdo de divorcio con su exesposo. Se dijo que Ivana estaba furiosa por la relación ilícita de su entonces esposo con Maples, a quien atacaba repetidamente en los años posteriores a su separación de Trump. En 2017, Ivana detalló sus sentimientos sobre la aventura de Trump con Maples en su libro Raising Trump, algo así como Criando a Trump, revelando en una entrevista con CBS en ese momento que se negaba a hablar de ella porque era una corista que nunca lograría nada en su vida. Luego dio a entender que Maples tenía la culpa de que su matrimonio terminara. Después de divorciarse de Donald Trump, Ivana salió con el actor italiano Rosano Rubicondi, quien falleció en octubre de 2021 luego de una batalla contra el cáncer. Rubicondi tenía cáncer de hígado y sufrió un aneurisma pulmonar en la bañera, dijeron sus padres en una entrevista con un programa de entrevistas italiano. Ella tenía 59 años en ese momento, mientras que él tenía 36. Ivana y Rubicondi salieron durante seis años antes de casarse en 2008 durante una lujosa ceremonia de 3 millones de dólares en Mar-a-Lago, la finca de Palm Beach, propiedad nada menos que de su segundo exmarido, Donald Trump. Ivana también fue increíblemente franca sobre sus sentimientos hacia la actual esposa de Trump, Melania, declarando en 2017 que ella era la verdadera primera dama porque era la primera esposa del entonces presidente. Ivana agregó que tenía una línea directa con Trump en la Casa Blanca y hablaba con él una vez cada dos semanas, pero que siempre se resistía a llamarlo porque Melania estaba allí. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.